Es importante cuidarse de la gente negativa que cada vez que cruzamos en la vida nos está relatando todo lo mal que va al mundo, todo lo mal que le va a la persona y nunca dice nada bueno, nunca dice nada luminoso, nunca dice nada empático, nunca ninguna buena noticia. Esa gente no es que solo tiene un discurso completamente negativo y oscuro, sino que es a nivel energético. Esa gente te vampiriza la energía. Si ustedes han estado con personas así, que a veces son familiares, amigos o amigas, van a ver que primero les cuesta a ustedes acordarse cuando fue la última vez que esa persona dijo algo positivo. Punto número dos, durante y después de interactuar con esa persona 15, 20, 30 minutos se van a sentir gastados, se van a sentir sin energía. Van a empezar a bostezar, van a empezar a tener sueños. Es que no lo puedo evitar, Rodrigo, porque esa persona es un familiar mío. Bueno, uno por amor a veces tolera determinadas situaciones, pero esas situaciones no hacen bien energéticamente. Hace dos días me habló una mujer y me dijo, Rodrigo, mi pareja, todo el tiempo, desde que estoy con él, todos los días está haciéndome un relato de que es una víctima del mundo, que todas las mujeres que pasaron por su vida son malas, que la gente no lo comprende, que la gente es mala, que el mundo es jodido, que Dios no existe, todas cosas negativas. Y yo llego a la conclusión de que no entiendo de qué me enamoré de él, porque realmente eso lleva a pensar a uno, ¿qué cosa te enamoró de alguien que hoy no lo podés ver? Se ve que en su momento hubo algo que te enamoró, pero cuando uno se pone a ver las cosas, a analizar la historia de amor de uno, y se da cuenta que estuvo con una persona totalmente negativa, que todos los días tiró mala onda, que vos le decías, como en este caso, quiero empezar a estudiar. No, ¿para qué vas a empezar a estudiar? No estudie. Bueno, quiero empezar a trabajar, quiero ser una mujer independiente. No, no trabajes, trabajo yo. Quiero usar tal ropa. No, esa ropa no, porque es ropa de una puta. ¿Cómo vas a salir con esa ropa? Bueno, voy a lo de mi amiga. No, ¿para qué vas a lo de tu amiga? No, no es una buena persona tu amiga. Y sin embargo, aguantamos personas así meses y años o una vida entera. Entonces, limpiarse energéticamente es saber decir no y es saber decir adiós, es saber decir stop y basta. A veces limpiarse energéticamente es esto. Stop a una persona que todos los días vos ves, todos los días mala onda. No, mira, se terminó. No, buscate a otro, anda con ese rollo a otro. Se terminó, ¿no? Con ese rollo de queja, de negatividad, como si fuera un noticiero donde, como todos los días los noticieros, ¿no? Todos los días transmiten todas las cosas malas que pasan en el mundo. Y eso afecta energéticamente. Todo el discurso de esa persona no hace bien. Si es un familiar, bueno, uno tendrá que tener paciencia. Pero si es una pareja, no es que no haya que tener paciencia. Pero quizás la persona, una persona completamente negativa. Y además, no solo negativa, sino que te echa abajo todos tus proyectos personales. Eso no se puede permitir. Ahí la solución no es la paciencia. Ahí la solución es decir, o hay un cambio radical o se terminó. O todo o nada. Porque si no es todo o nada, va a ser nada. Porque estar con una persona así es nada. Una persona completamente negativa todo el tiempo. Entonces, ¿cómo vos vas a ser feliz, te vas a realizar, vas a tener proyectos vitales si la persona es completamente negativa todo el tiempo? La persona que tiene que construir una vida contigo. Todo el tiempo cosas negativas. Pero usted no comprende, Rodrigo. Le han pasado muchas cosas malas a este hombre. Bueno, a todos nos han pasado cosas malas. La cuestión es qué hacemos con las cosas malas que nos han pasado. Nos transformamos en personas luminosas o en personas negativas que estamos destilando veneno todos los días de nuestra vida. Y intentando que los demás se desanimen, pierdan la esperanza, no tengan ningún proyecto vital porque total no sirve, no va a funcionar, no va a andar bien. Entonces, cuidar la energía a veces o trabajar la limpieza energética y espiritual. Es decir, basta a este tipo de relaciones y personas. Es decir, basta. Si la persona no puede cambiar, bueno, no va a cambiar. Pero vos sí podés cambiar y podés dejar de elegir una relación así. O una interacción con un amigo o una amiga. Una persona con la que vos te cruzás y te irás todo el tiempo a mala onda. O tira envidia. Ni hablar de la gente envidiosa. Gente envidiosa que de pronto sonríe y dice ¡Ay, cuánto me alegra que de pronto, no sé, te hayan ascendido en el trabajo y gané más dinero! Y en el fondo te está tirando la peor energía. La peor onda. Después vos te vas y habla mal de vos. Lo ponen en redes sociales. ¿Cómo puede ser que le vaya tan bien? Bueno, hay que saber identificar ese tipo de interacción y sacarla de nuestra vida. Si no, como yo digo en varios vídeos, se jode usted. No me jodo yo. Se jode usted que permite esto.